Saludamos a las personas que a esta hora siguen en este podcast a través de nuestras redes sociales y se conectan con la fanpage del IDEP. Bienvenidos sean todos y todas. Hoy desarrollaremos este programa con la grata compañía de quienes se conectan con nosotros y con nuestros invitados maravillosos que tenemos para esta sesión. En este nuevo capítulo de nuestro podcast IDEP, en el panel los estaremos acompañando hoy David Esteban, Pineda y quien les habla, Lina María Echeverry Cabeza, pero además, como se los dije anteriormente, también contamos con la grata compañía de nuestra invitada Catalina Valencia Tobón, directora del IDARTES, Instituto Distrital de las Artes, y con la grata de la compañía de nuestro invitado Alexander Rubio Álvarez, director del IDEP, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Listo, ahora sí arrancamos. Entonces, buenas noches. Catalina, bienvenida. Catalina es la directora del IDARTES y nos va a acompañar el día de hoy en este podcast específicamente sobre estos temas de corporeidad, de arte, de sensibilización, de apuestas para la ciudad, pero también yendo un poquito más allá, conocer otros aspectos que habitualmente cuando hacemos entrevistas no nos preguntan, pero que para nosotros son esenciales porque es conectarnos con los seres humanos y con la esencia. Entonces, chicos, yo les voy a proponer, voy a arrancar yo con mis dos preguntas chiquitas y luego vamos a continuar con el desarrollo que Lina te va a generar. Son unas preguntas muy cortas las mías. Entonces, Catalina, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. La primera, primera pregunta para que te presentes, para que nos cuentes quién eres, pero la primera pregunta va ahí mismo, ¿qué es lo que te apasiona, qué es lo que te transforma la vida y qué es lo que te hace reír? Lo que me transforma, me apasiona y me cambia la vida y me hace reír es servir, el servicio, servir a la gente, servir al mundo, servir. Bueno, yo soy bailarina, soy coreógrafa de profesión, coreógrafa de danza contemporánea, eso fue lo que, digamos, disciplinarmente estudié, desde muy chiquita, muy inspirada por las artes, pinté mucho tiempo, también hice teatro y luego pues llegué a la danza, de niña había hecho danza, pero después llegué ya más grande, como más madura, a entender que realmente en el movimiento estaba, había un mensaje importante, había un mensaje de vida importante para mí. Entonces me metí en el cuento de la danza y estudié eso en la universidad, me fui a otro país a estudiarlo, a Buenos Aires, eso fue muy enriquecedor para mi vida y sobre todo para poder ver otros mundos posibles. Y luego pues ya seguí como en la investigación en danza y empecé como a investigar en otros temas, trabajé con un maestro que me valoró y que yo le agradezco mucho porque fue mi gran maestro de historia del arte que me llevó a trabajar con él para dar clase de historia del arte a los bailarines de la universidad donde yo estudié. Y luego me interesé por los proyectos y la gestión cultural y entonces empecé a hacer una maestría en gestión cultural y luego empecé a trabajar con los chicos y las chicas de la universidad en hacer proyectos culturales, a pensar cómo era que se hacía eso de gestionar cultura. Y luego volví a Colombia por muchos cambios de mi vida personal, pero también por una necesidad de venir acá y reproducir un poco lo que había aprendido allí. Y estoy en Colombia hace cinco años, hace seis años y cuando regresé mi primer trabajo después de que volví fue en el sector público, en la Secretaría de Educación. Y allí hice algo que me pareció bellísimo y que me inspiró mucho para seguir en esto de lo público, que fue trabajar con primera infancia en educación inicial, pero trabajar en unos laboratorios que eran laboratorios de arte para maestros, para que comprendieran cuál era la importancia del juego y el arte en los procesos de aprendizaje. Bueno, ahí seguí. Bueno, no voy a contar toda mi historia porque pues no es tan larga, no soy tan vieja, pero si puedes contar cada detalle del profesional, no. Pero hoy, digamos, frente al instituto, me siento muy feliz porque siento que estoy haciendo lo que me apasiona, que es trabajar con el arte, por el arte, para la ciudad y sobre todo servir, servirle a la gente, servirle a esta ciudad, a esta Bogotá que amo tanto. Y pues ese es como el recuento rápido, si se puede. Vale. ¿Libro favorito y canción favorita, Catalina? ¿Libro favorito? Tengo varios favoritos. Tengo, bueno, tengo uno que es el colombiano, que es Cien años de soledad, que es un libro que me gusta mucho, que es de Gabriel García Márquez, por supuesto, y tengo uno que es, es que tengo que ir entre dos, un libro que me marcó, ah bueno, voy a decir uno que no es el que más, pero es, me gusta mucho, y es La Mujer Justa, de Sándor Mara, y se llama el libro. ¿Y la canción favorita? Ah, la canción favorita, ah, la canción favorita, wow. El cantante Héctor Lavoco. Muy buena canción. Muy bien, tremenda canción, sí señora. Vale, listo. Lina, por favor, aquí está nuestra, nuestra periodista, y aquí tenemos a la maravillosa Catalina, compartiendo con nosotras. Claro que sí, director. Buenas noches, hoy en esta emisión de Podcast y de, como bien lo decía usted ahorita, director, estamos desarrollando un tema que yo me atrevería a decir que es muy, muy interesante para la ciudadanía, o por lo menos para la gran mayoría de ellas, ¿cierto? Y que cada vez este tema coge más fuerza. Estoy hablando de ampliar la conversación, poner sobre la mesa, y seguir ahondando en el tema de educación y cultura en Bogotá. Para ello, quiero empezar por preguntarle a Catalina Valencia Tobón, directora de IDARTES, del Instituto Distrital de las Artes, ¿cómo se mide, directora, el capital cultural de un grupo o de una persona? Y si son cosas distintas estas dos, o cómo es ese tema, por favor. Tremenda pregunta, Lina. ¿Cómo se mide el capital cultural de una persona o de un grupo? Últimamente he tenido una reflexión, y es que de una persona, el capital cultural se mide, creo que por los rituales que tiene. Digamos, los rituales me refiero a cuáles son esas prácticas, digamos, cuáles son esas creencias, esas, sí, esas creencias, esas apreciaciones del mundo, en las que fue construido ese ser humano y su entorno. La cultura es, el capital cultural es muy complejo, porque cuando hablamos de cultura hablamos de todo y hablamos de nada, digamos, ¿qué es la cultura? Y es un, digamos, es un cúmulo de prácticas, de rituales, de acciones, de la vida de los seres humanos que hacen justamente, que definen nuestra identidad. Entonces, yo creo que esa sería más o menos una respuesta, pero sería, podría uno quedarse conversando muy largamente sobre esto, porque es tan complejo y tan amplio el tema de la cultura, que a veces incluso se confunde con el arte, y el arte no es la cultura, digamos. Es, digamos, ahí está el sujeto y sus relaciones con el entorno, su historia particular de vida, su familia, la ciudad donde nació, el país donde nació, todas esas condiciones, pues, generan ese capital cultural. Bueno, directora, pues, precisamente nuestra segunda pregunta tiene mucho o todo que ver con lo que usted nos acaba de responder. Se la voy a hacer por si de pronto tiene algo más que complementarnos, y la pregunta es, ¿qué se entiende por lo cultural y por cultura, precisamente? ¿Y cómo se pueden relacionar estos términos con el concepto de cultura ciudadana? Ok, digamos, lo cultural es, digamos, está marcado como en las prácticas, diría yo, lo cultural. La cultura es como ese gran, digamos que ya lo dije, como que es todo esas prácticas, digamos, eso ritual, el ritual, las creencias, eso que nos coviva. Eso es como de una manera muy general. Y la cultura ciudadana creo que es distinto, porque si bien la cultura nos fundamenta y nos forma en capacidades ciudadanas, la cultura ciudadana tiene que ver con cómo nos relacionamos, es distinto, estoy tratando de ser muy específica. La cultura ciudadana habla de los comportamientos, pienso yo, está más vinculada a los comportamientos ciudadanos, y al desarrollo, digamos, de capacidades ciudadanas. En cambio, la cultura es mucho más amplia, no solamente es con los otros, sino con nosotros mismos. Es complejo como definir la diferencia, pero creo que sí hay una diferencia, digamos, hay unas capacidades ciudadanas que se relacionan con la cultura de manera distinta. No sé, sí fui muy confusa en mis respuestas, pero no. No, creo que no. Esteban, usted tiene otra pregunta para la directora. Bueno, pues sí, muy buenas noches, directora Catalina, un gusto tenerla acá en este podcast del Instituto, pues que hemos venido impulsando y que surge de un seminario internacional que estamos haciendo para inspirar a maestras y maestros, y precisamente estas conversaciones, eso es lo que están buscando, ¿no? Y digamos, ya que usted decía sobre esa cultura y esas prácticas culturales de nosotros los bogotanos, yo quería hacerle una pregunta, y ya es puntualmente como directora de Idartes, ¿cómo está viendo usted el capital cultural de sus ciudadanos? ¿Usted cree que está fácil trabajar con eso? ¿Qué debilidades y qué fortalezas de pronto ve allí y qué se puede trabajar, qué se está haciendo desde el Idartes para, digamos, contribuir al capital cultural de los bogotanos? Bueno, yo creo que Bogotá, de nuestro país, somos muy afortunados, tenemos una ciudad con una ciudadanía cultural muy activa, entonces yo creo que eso es una ventaja, y además deberíamos también ser muy generosos en todo lo que podemos hacer y podemos dar, ser más, hermanarnos más con las otras regiones y las otras ciudades del país. Frente a la segunda parte de tu pregunta, yo pienso que, yo pienso que, cuando pienso en artes y en cultura como parte de la vida cotidiana de las personas, pienso que, o sea, lo que pienso es que debería ser parte de la vida cotidiana de las personas, y creo que el arte y la cultura son fundamentales para la formación integral de las personas, es decir, un niño, una niña, un joven, que puede darse la oportunidad de experimentar las artes y la creación sobre todo, es un ser humano más empático, más consciente, más conectado con el mundo, con otros mundos posibles. Entonces creo que ahí está el capital mayor y es la potencia de lo que queremos hacer. Sobre todo, creemos también que en estos tiempos, digamos que ya no son los mismos paralidad artes después de esta pandemia y en el contexto de esta pandemia, porque no podemos estar descontextualizados de la realidad. las artes y la cultura se convierten en un medio fundamental para transformación, para transformar los comportamientos violentos, para potenciar la no violencia, pero también para la salud mental. De acuerdo, directora, y precisamente para allá iba mi otra pregunta, porque usted nos habla, digamos, acerca de, o lo relaciona, está muy estrechamente relacionado con la parte educativa, con que todos tuviéramos la posibilidad de acceder, digamos, o fomentar ese capital cultural. y aquí yo quiero decir, bueno, ¿qué está haciendo Lidartes o qué quiere, qué le gustaría hacer a Lidartes, por ejemplo, con la escuela? ¿Cómo relacionarse de pronto con las maestras y los maestros? ¿Y hacia dónde de pronto se está proyectando allí? Porque yo les tengo una, un dato que me averigüe, que me comentaron por ahí, y es que el profesor Alexander, en algún momento de la vida de la directora Catalina, fue su maestro, su maestro de danzas, y pues vemos un impacto, pues, fortísimo allí, porque, pues hoy tenemos una directora distrital de artes, pues allí en Lidartes, pues me imagino que ahí hay un impacto bastante fuerte. ¿Qué está pensando hacer Lidartes, digamos, con maestros, con maestras, con niños, en la parte educativa? Nosotros tenemos dos programas, que son, digamos, como ya del arraigo y del corazón de los bogotanos y las bogotanas, las digo yo, tratando de convencerlos, incluso a educación, que tiene resistencias, con estos dos programas, y es Nidos y Crea. Nidos es el programa de, para la primera infancia, de los 0 a 5 años, que es el, digamos, es el primer paso para la experimentación con el arte, para los más chiquitos y las más chiquitas. Luego tenemos Crea, que son los centros de formación artística, en, en, en ocho localidades de Bogotá, tenemos tres, 18 centros crea, y hemos logrado, digamos, unos diálogos muy importantes con los rectores de los colegios distritales, hemos logrado que las familias comprendan, y las, y los mismos, los mismos niñas y las niñas quieran estar allí, inmersos, en, en, en estos centros de formación artística. Pero yo creo que, o en debate, o la conversación más profunda con educación, y esto lo pongo aquí porque a mí me gusta dar conversaciones fuertes y no tan sencillas, es que realmente la formación integral de los niños y las niñas, no solamente transcurre en las aulas, dentro de las paredes de las aulas, sino afuera de, y eso es lo que permite justamente, que los niños y las niñas, que son los adultos del futuro, y que necesitamos que, que sean diferentes a los que nos, a lo que nosotros hemos sido, para que este mundo pueda ser mejor, pues, efectivamente necesitan salir, digamos, de, de, de la formación solo curricular. Las artes no solamente aportan al, digamos, al ser, al sujeto, sino también, a, a los procesos cognitivos, y eso lo han demostrado muchas pruebas, digamos, eso no lo tenemos que demostrar, pero también aquí hay un tema de agenciamiento público y político, y es que definitivamente, si los colegios privados, u otros que tienen, pueden acceder a las artes y a los deportes, a la formación, realmente el acceso y la democratización a la educación, tiene que también tener agencia en las artes. Las artes son un medio fundamental para crear, para formar niños, ni niñas, hombres y mujeres en el futuro, que realmente tengan una visión integral del mundo. Bueno, En ese sentido, perdón Esteban, en ese sentido, yo quiero hacerle otra pregunta a la directora, ¿qué fortalezas justamente y qué debilidades ha identificado el IDARTES, en cuanto al capital cultural de los ciudadanos? Pues, no sé, digamos que hoy, hoy tengo una reflexión más fuerte que ayer, porque, pues, los hechos de violencia que se han presentado, son hechos de violencia, que digamos, en Bogotá no los tenemos tan fuertes como en otros lugares del país, no solamente por el conflicto armado y las conflictividades, pero lo que ha sucedido ayer, pues, me hace pensar en este tema de, de que la cultura de la no violencia es un trabajo muy fuerte, y eso creo que solo se logra con, cuando hablaba con él, con el profe Alex también, y es a través de la respiración, la meditación, las prácticas somáticas, ¿no? Y las prácticas artísticas, porque, pues, no quiere decir que ser artista, o hacer meditación, te vuelva Gandhi, o te vuelva, digamos, te vuelva un ser absolutamente conectado con la paz y, y con la bondad, digamos, yo no creo en eso, yo creo que lo que pasa es que nosotros sí necesitamos, en un mundo tan convulsionado, espacios o lugares donde salir y ver otras posibilidades de conectar con el, con el medio ambiente, con la naturaleza, con el ser, conectar con el ser, con el propio ser. Sí, y yo quería complementar, quizás, Lina, porque tal vez estamos también hablando un poco de educación y arte, para el reconocimiento, el autorreconocimiento, pero también el reconocimiento del otro, porque siento que, digamos, lo que ha venido pasando en Bogotá en estos, en estos días ha sido como, digamos, una tensión constante en eso, en quién soy yo, pero quién es el otro, y eso está generando, digamos, unas tensiones que quizás pueden reconciliar mucho el arte y la cultura, directora. Sí, yo creo que, digamos, yo creo que en un país que también ha tenido unas desigualdades tan grandes y en una ciudad que también las ha tenido, pues, y ahí vuelvo al cuento de la educación y las artes, la oportunidad de tener una vida digna, digamos, que pase por la dignidad en todos los escenarios, no nos ha permitido como ver al otro desde esa posición de empatía, ¿no? Lo que, esto, digamos, como esa frase que a veces es un poquito trillada de ponerse en los zapatos del otro, pues, en definitiva es básicamente poder comprender que la otredad es parte del convivir diario, es decir, y que los conflictos, esto es algo muy importante en lo que yo he trabajado antes de llegar aquí a esta dirección, es que los conflictos no son malos, pero nuestra sociedad los ha entendido como malos, en realidad uno siempre está en conflicto consigo mismo y cómo no lo va a estar con los otros, lo que pasa es que no hemos podido, siento yo, esta es mi percepción, desde mi posición, mi humilde posición, que no hemos podido comprender que desde el conflicto también nace la pregunta, nace la interpelación, nace también la posibilidad de conversación, el conflicto no creo que sea malo. Super, Kata, me llevan esto a pensar 12 tópicos importantes, el uno es la formación para el arte, y el otro es la formación desde el arte, eso lo voy a dejar allí planteado, porque el arte presenta, ya estamos llegando al cierre aquí del podcast, llegando, el arte genera algo muy bello a nivel del conocimiento, y es algo que se llama modificabilidad cognitiva, y genera algo hermosísimo también, que es el pensar divergente, y voy a poner el ejemplo, Albert Einstein, cuando lo entrevistaban y le hacían, llamémoslo los podcasts de la época, donde no le preguntaban sobre la teoría de la relatividad, sino qué los llevaba a hacerlo, y decía que era la percepción, desde el arte y desde el cuerpo, la que lo llevó a pensar de una manera distinta, entonces, esa potencia que tiene el arte, como un eje transformador, desde lo neuropedagógico, desde las soft skills, desde la potencia como acción transformadora, nos lleva a pensar en esa necesidad del arte, dentro de la educación, y lo planteo porque, muchas veces las áreas del cuerpo, son relegadas y son las semiscientas del paradigma educativo, y se le da más fuerza a las hard skills, entonces, matemáticas, ciencia, social, pero, y te lo digo yo, aquí pierdo mi objetividad, pero es que también desde el investigador, se me ha encontrado, que cuando uno trabaja el arte, genera unos seres humanos, con unas dinámicas de sensibilidad, muy distintas, que vienen a ser más válidas, para la interrelación, porque luego lo vas adquiriendo de una manera más sencilla, entonces, esto me lleva a la pregunta, a una de las preguntas ya de cierre, Catalina, va a ser demasiado subjetiva para ti, si tú tuvieras la oportunidad de incorporar en un currículo particular el arte, como una forma de, si te dijeran, bueno, está bien, pero en qué nos enfocamos, cuáles serían los puntos claves, o la que tú dirías, no puede faltar esta, y es muy subjetiva, Catalina. Sí, totalmente, o sea, pues tú, yo creo que tú ya sabes mi respuesta, pero, digamos, a mí me parece que, a mí, lo primero que yo diría, es que, a mí, como, pensando en mi niñez, lo que más me parecería importante, es que yo tuviese la oportunidad de elegir, qué quiero hacer, eso ya es el primer ejercicio de ciudadanía, ¿cierto? Poder elegir qué arte quiero hacer, digamos, con qué me conecto más, yo tuve esa oportunidad, yo hice teatro, pinté, y luego llegué a la danza, y definí que ahí estaba, ahora, ya siendo, digamos, un poco, muy subjetiva, en mi posición subjetiva, pues, por supuesto, la danza, pero no sé si la danza, yo, yo pensaría que el cuerpo, el movimiento, porque el movimiento, lo que yo creo que me permitió a mí en la vida, fue, conocerme, poder, poder conocer, cuáles eran esos impulsos propios, cuáles eran, cuál era mi identidad, pero no desde, a esta altura ya de mi vida, lo puedo decir, no desde lo que mis padres me heredaron, o lo que yo debía ser, sino que el reconocimiento de mi propio cuerpo, me permitió decidir, poder decidir sobre mi vida, entonces, yo a la danza, le reconozco, y le abogo eso, entonces, me encantaría que, que todos los niños y niñas, o las personas pudieran tener, la oportunidad de encontrarse con el movimiento. maravilloso, ahí, ahí ya nos dice la clave, las dos palabras, cuerpo, y movimiento, y ahí ya, se, emergen todas las otras, eh, artes, mi querida Catalina, muchísimas gracias, logramos, mira, el tiempo justo, perfecto, preciso, eh, agradecerte por tu generosidad, por tu disposición, y por tu buena energía, y que sigas haciendo proyectos maravillosos, en el IDARTES, enamorada, apasionada, porque con el arte, generamos cambios, en la vida de, miles, de millones de personas, que podemos tocar, desde la sonrisa, desde las cuerdas, desde el cuerpo, desde el teatro, desde la danza, desde las artes vivas, y de todas las manifestaciones que hay, muchísimas gracias, por tu valiosa participación, en este podcast, del IDETO. Gracias a ustedes por la invitación, me siento muy afortunada, y privilegiada de este espacio, y espero haber dicho cosas, alguna cosita, que haya, que sirva para lo que están haciendo, un abrazo inmenso. Directora, un mensaje para, para nuestras maestras y maestros, un mensaje chiquito. Para los maestros y las maestras, pues, primero el agradecimiento, por esa labor tan dedicada, creo que es la labor de servicio, de la labor de servicio, de servir a los otros más profundas, pero adicionalmente, decirles que, en el arte está, en el arte hay una potencia infinita, para la transformación cultural, de un país que lo necesita. Muchísimas gracias. Directora, yo también para despedirme, quiero una cortititica, arte, educación, o innovación. Pero no entiendo, o sea, tengo que elegir. Gracias a usted. Ah, arte. Gracias, directora, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso. Bueno, pues, muchas gracias, directora, muchas gracias también a nuestro director, Alexander Rubio, y pues, obviamente, seguir invitando, a todas las maestras y maestros, a sumarse a nuestros encuentros, el Seminario Internacional Maestras y Maestros que Inspiran, que empezó en el mes de mayo, pero que se ha extendido durante todo 2020, y que, además, pues, ya ha traído a 12 maestras y maestros inspiradores, no solo con experiencias pedagógicas acá en Colombia, sino también en todo el mundo, y que, además, ya lleva, ha sido súper potente, lleva a más de 7 mil maestras y maestros participantes, es de verdad una iniciativa para resaltar, pues, que está haciendo el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, y pues, que surge también de las apuestas que tiene el director Alexander Rubio y todo el equipo de trabajo, pues, para con los maestras y maestros. Profe Alexander, un último mensaje, y, pues, nos despedimos entonces, nos veremos en una próxima ocasión, en un próximo podcast. Muy bien, el mensaje es, con el arte, con la sensibilidad, con el trabajo del cuerpo, con el reconocimiento, generamos acciones de alteridad, otredad, empatía. Si hacemos acciones de autosensibilización, nos reconocemos, y reconocemos a los demás, entonces, el arte es muy potente, yo tengo, también tengo mis preferencias, a mí me encanta todo lo performático, la danza contemporánea, las artes escénicas, y creo también que todo lo que hacemos en la vida, es arte. Cuando sonreímos, cuando compartimos, cuando vamos a un mensaje, cuando soñamos en grande, estamos aportándole al arte. Entonces, seguir construyendo la invitación, maestros y maestras de la ciudad, a investigar, a innovar, y a tener el arte presente en su vida. Los japoneses lo llaman el DO, tener el DO, o el arte y la inspiración, en cada acción. Un enorme abrazo, muchas gracias, y nos vemos pronto. Que así sea, director. Muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, lamentablemente, el tiempo no se detiene, y ya el nuestro por hoy, se está acabando. Así que llegamos una vez más, al final de nuestro programa, pero nos volvemos a encontrar, en nuestra próxima cita, de Podcast y Depo. Así que hasta pronto, y muchas gracias por su compañía, por seguirnos, y por esa sintonía fiel, porque siempre están ahí con nosotros. Y a ustedes, queridos panelistas, mil gracias por aceptar la invitación, y cumplir con nuestra cita de hoy. Hasta luego.